La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México anunció que a partir de este miércoles quedan suspendidas todas las actividades en los centros de verificación vehicular ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. A través de la Dirección General de Calidad del Aire, se informó que reabrirán sus puertas el próximo 19 de abril y que se amplía el periodo de verificación vehicular hasta los meses de mayo y junio de 2020 para los autos matriculados en la Ciudad de México que cuenten con engomado de circulación color rosa o cuyo último dígito numérico de las placas de circulación sea 7 u 8. Además, para los vehículos con engomado de circulación color rojo o cuyo último número de las placas sea 3 y 4, el periodo de verificación también se ampliará.